¿Qué es la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas? Bueno, básicamente la principal oportunidad y la principal, digamos, ventaja que vimos es el acceso a nuevos clientes. Tenemos clientes ahora en una región donde no teníamos clientes, que es el Huila y Tolima, que para nosotros era una región inexplorada y es una región que nos puede aportar perfectamente con nuevos clientes. El acompañamiento realmente de la Cámara es estar y ayudarnos en cada momento con todo el proceso comercial. Sentirlos como aliados, como cercanos a nosotros y no lejanos. Es un programa totalmente recomendable que enriquece el proceso comercial de la empresa. Como dije, abre puertas. Es una carta de presentación grandísima para nosotros como empresarios pequeños.